Y en Mr. Black Ya no eres la misma, niña de prestigio que en la uno daba que hablar Como has cambiado, luego ya hasta arriba has llorado Y es que ahora la noche, se ha apoderado de tu inocencia de tu humildad Miras hacia el norte, te has olvidado lo que un día te olvidaste De este hombre que un día te enseñó a amar Me interesaba en un viaje, juraste que no iba a pasar Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ya entiendo que enamoraste de tu humildad Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ya entiendo que enamoraste de tu humildad Oye Maruá, compa de mañuelo y algarito Te olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar Empezaba en un viaje, juraste que no iba a pasar Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ya entiendo que enamoraste de tu humildad Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ya entiendo que enamoraste de tu humildad Oye, a ver Maruá, compa de mañuelo y algarito Y en Mr. Black yo me equivoqué y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo va a estar bella en un segundo Cambiamos, tú cambias en la vida este tiempo de locura Yo me equivoqué y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo va a estar bella en un segundo Cambiamos, tú cambias en la vida este tiempo de locura Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ya entiendo que enamoraste de tu humildad Tú eres bandida, la mujer que hubo con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste, ya entiendo que enamoraste de tu humildad Pero, contigo yo me equivoqué y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo va a estar bella Y en un segundo, cambias en la vida este tiempo de locura Yo me equivoqué y ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo va a estar bella en un segundo Cambiamos, tú cambias en la vida este tiempo de locura ¡Gracias!